¿Qué estás haciendo, chamaco? Estoy jugando. ¿Jugando? ¿En el altar? Sí. Salgo, Dios te bendiga, mal. Thank you. Thank you, thank you. Otra vez, gracias. Morrillo, vamos a comer, hijo. Hoy está bueno. Que hoy está bueno y que nada. Yo tengo hambre. No he comido nada en todo el día. No. Dile hola, tacatita. Hola, tacatita. Te amo. Te amo. Te extraño. Te extraño. Tata, dile. Tata. Te amo. Te amo. Marcy. Marcy. Te amo. Te amo. César. César. Te amo. Te amo. Voltea a la cámara. Dile, te extraño. Te extraño. Dale un beso. Así. Bye. Bye.